Aunque es una profesión muy difícil teniendo en cuenta que generalmente los árbitros se encuentran solos en el terreno de juego, soportando los gritos y presiones de 22 jugadores, más los emergentes y directores técnicos, y en algunas oportunidades las ofensas verbales de algunos aficionados, siguen presentándose personas con la intención de aplicar el reglamento de juego en los diferentes campeonatos en distintas categorías. Por esta razón y con la intención de comenzar a promocionar a nuestros silbatos, como se hizo con el ocañero Wilmar Navarro, es la convocatoria para esta noche. Entonces invitamos a todos los niños, a todos los niños que usulen entre 14 y 15 años, único requisito es ese, tener la edad, que esté estudiando, que sea disciplinado y que tenga ganas, muchas ganas y mucho entusiasmo para eso. Esta noche la reunión es en la oficina de la Corporación de Árbitros de Fútbol de Ocaña a partir de las 7 y 30 en el sector de San Francisco.